hola hola muy buenos días como están todos por allá espero que se encuentren realmente muy bien de salud que estén muy bien protegidos los que fueron a trabajar los que están en su casita cuídense mucho también y los que se quedaron sin trabajo no se desanimen este esperemos que esto pronto se acabe para que ustedes puedan regresar a trabajar pero este realmente sí espero que todos se encuentren muy bien pues bendito sea dios este yo me encuentro muy bien aquí ya estoy afuera en los estacionamientos de mi trabajo ya ahorita en unos 25 minutos me toca trabajar pero pues quería pasar a saludarlos y pues si este está muy triste muchachos muy triste todo esto lo que está pasando en el mundo con esto de la epidemia verdad es muy triste pero este yo sé que vamos a salir de esto este más que nada si vas a salir o si vas a ir a trabajar te tocó trabajar igual que a mí o si sales este a comprar tu mandado pues hay que protegernos muy muy bien para que pues este no nos contagiemos de esto verdad pero pues este que echarle ganas porque no hay que derrumbarnos yo al principio no les miento yo al principio cuando sucedió todo esto este si me quiso si me quise espantar o sea si me quise este me pasaron tantas cosas por la mente pero me me tuve que tranquilizar más que nada por mis hijos porque pues ellos ellos tan chiquitos o sea ya ellos se entienden ya tienen ahorita ya van creo que para un mes que no van a la escuela no los he sacado de la casa aunque en la casa mi papá mi esposo y yo salimos a trabajar este ellos no han salido para nada para nada de la casa los tratamos más que nada de cuidar mucho a ellos y mi hermano también sale a trabajar pero cuando no nos toca trabajar no sabemos nos quedamos en casa este ya así salemos y ocupamos ir a la tienda a comprar pues nuestra comida o cualquier cosa pero nada más darle una persona como en mi caso a veces mi esposo cuando sale de trabajar él le queda de pasada la tienda entonces él llega pero ya ahorita ya tenía como dos semanas que no sale para nada porque apenas estoy regresando a mi trabajo porque me había dado pues si me espanté más que nada porque me empecé a enfermar pero bendito sea dios era una gripe normal que pasa normalmente verdad este tenía poquita fiebre pero me cheque me checaron bien y no tenía nada de lo que está pasando bendito sea dios era una un simple resfriado gripe pero ya me cuide bien y así apenas estoy regresando a trabajar este voy a tomar mis precauciones aunque ya salí de trabajar y esto fue lo que compré no más este les compré a los niños como mañana es día de pascua compré dos bolsas de este huevitos ya después de comprar los chocolates porque aquí no había ya 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 se habían acabado y compré estos cuatro estos tres en este colfete entonces pues como mañana como les digo no más somos nosotros en la casa no salemos ni nada y pues este para que se destraigan un rato este mañana vamos a hacer esa actividad de esconder los huevitos ya que se les ponen chocolates o cualquier tipo de dulce que gusten después de eso vamos a hacer y esto fue lo que compré pues ya como ven chucherías para los chiquillos y pues si ya nos vamos ya se acabó mi turno del trabajo y ahora ya para la casita y ahora sí ya no salí para nada ya hasta lunes que que regrese otra vez a trabajar hola muchachas muy buenas tardes ya es la una de la tarde ya salí ese rato de mi trabajo y pues nomás hice esas compras como les digo este realmente no ocupaba muchas cosas pero si compré este los huevos de para el pascua porque mañana porque mañana es domingo domingo de pascua nosotros cada año hacemos eso con los niños este a los huevitos les ponemos dulce o chocolate y lo hacemos siempre hay en la casa y este año va a ser igual porque le había dicho a los niños que no porque no pensaba pues este de que fuera a regresar hoy al trabajo como les había dicho que hace tres semanas postreva un resfriado pero ya bendito sea dios ya estoy súper súper bien disculpen pero creo que por allá como tengo la ventana abierta por allá se oye un carro creo que la alarma del carro y pues aquí al lado está y pues un señor que tiene su carro prendido pero está siendo súper caliente no quiero prender el aire así que tengo las ventanas abiertas y pues como les decía mañana vamos a hacer esa actividad con los niños en la tarde y pues eso es todo lo que compré ya no ocupo nada en la casa creo que tengo todo y pues ya vamos para allá en la mañana que creen que me pasó cuando ya iba para entrar a trabajo pues como ya tenía como les digo tres semanas sin venir a trabajar no sabía cómo está estaba esto pasando por aquí ya ahorita se pusieron hace como exactamente hace como dos semanas se pusieron muy estrictos aquí en california donde yo vivo si vas a salir a la tienda a la farmacia a cualquier lugar que tú tengas que salir realmente que tengas que salir tienes que tener cubrebocas y si es posible guantes pero 100% cubrebocas entonces pues ya en las tiendas se pusieron más estrictos ya no puedes ya no entras por la entrada principal como siempre es la costumbre verdad ahora los clientes entran por jardinería hay dos trabajadores creo que si hay dos trabajadores bueno ahorita hoy había dos trabajadores y van pasando por grupos por personas y les van tomando este la temperatura y ya los van dejando entrar a nosotros los trabajadores tenemos que entrar por la área de donde están este la sección de los carros o sea donde arreglan carros todo eso por allí como ahorita está cerrado ahorita bien no hacen cambio de aceite ni cambian llantas nada está cerrado ya se tiene como un mes que está cerrado eso no trabajando en eso entonces nosotros trabajadores tenemos que entrar por aquella área y donde yo me estacionó para allá está lejos casi está atrás de la tienda entonces pues yo no sabía yo me estacioné siempre donde me estacionó y ya me faltaban como 6 minutos entonces me fui casi como dicen corriendo pero pues allí te tienen este habían como 5 trabajadores que estaban en esa hora pero pues retirado de 6 pies de distancia y ya iban pasando iban hablando iban pasando uno por uno te hacen preguntas en si has tenido fiebre si has tenido escalofríos todo si has estado en contacto con una persona que haya tenido esto lo que está pasando y pues realmente yo les dije que hace tres semanas y apenas acababa de regresar porque hace tres semanas pues tenga un resfriado que no era nada grave este ya me habían checado pero no era nada de lo que está pasando ahorita y me dijeron que si ya estaba bien les dije que sí que ya estaba bien por eso había regresado a trabajar y me dijeron que estaba bien entonces ya me tomaron este la temperatura estaba perfectamente bien y ya nos dejaron pasar y pues ya es necesario toda la gente esté aquí en california tiene que usar cubrebocas entonces pues nosotros los trabajadores también tenemos que usar cubrebocas y si es posible los jugantes y si eso es lo que estoy usando ya por aquí ya va la lengua ya casi ya está vamos a hacer unos taquitos de lengua vamos a hacer unas costillitas este como se llama vamos a hacer unas costillas en barbecue a este pollito y aquí ya también estoy tostando los chiles que voy a hacer una salsita roja por aquí ya tengo los tomatillos cocidos con el ajo ya que tengo la cebolla y el cilantro picado y si ahí vamos miren lo que anda haciendo en la sobrina mire mire como allí en esa parte en ese terreno anda un topo y miren y tiene bien hartos tiene muchos hoyos del topo y de los no sé si por ahí lo ven creo que si es ese no sé pero por ahí en eso yo creo que mire que sacó la cabeza y la loca acá de la sobrina donde anda mire ya hizo el hoyo más grande terca la mujer que quiere sacar ese topo pero a veces no le muerde como que yo lo mire que salió de ahí o ya miro de más creo que sí no sé creo que ahí está no sé si ven creo que hayan del mugroso topo y la sobrina candame de la firma o habrá más no sé en la vida amo grosa una mujer pero duro mamá con ganas yuñeco tal yo ya estaba mirándome busque bien papi busque bien papasito no les des cruz mamá no les desplazó me pichón me pichón me pichón me pichón me pichón ¡oh oh my god! Johnny no nos amas ahorita es san última Johnny no se arren ahorita no! ¿por qué hay dos poquitas aquí? si no es levebrero hay dos poquitas aquí ¿por qué? he leído un poquitas aquí hey You guys can't run all over in the back yard, you guys. Sarah, I think I found the bra egg. Brian. Remember last year? When it passed like a month or two and we still found some? No, Sarita. It passed like two months. Ya acabé, ya acabé. I took you, Brian, you got $80. Yeah, look. He's going to grab the letters. It's already my son. Sounds like it. I need my bag. I'm going to put the bear in the back yard. Leave it. Leave it. He's coming. He's coming. ¿Vale? ¡Luna! ¡Luna! ¡Bin! ¡Luna! ¡Bin! ¡Luna! ¡Bin!